Puedo contar con ellos para lo que sea, ya no tanto en el ámbito de los scouts, sino que en cualquier momento de mi vida que yo les diga, mira, me pasa tal, o necesito tal, oye, y siempre está alguien echándote una mano para lo que haga falta. Empieza a aprender muchas cosas sobre este movimiento y al final acabas llevándola a tu vida, personal. Descubrir que aunque sean pequeños todos tienen una opinión muy clara sobre diferentes temas, o sea, a mí el voluntariado me aporta años de vida y años de felicidad. Ser scouts es ser altruista, es ser capaz de dedicar tiempo a los demás y no solo a los mismos, y es gratitud y satisfacción. Formar parte de una gran familia en la que te sientes aceptado y estás bien. Tener la oportunidad de poder estar aquí de voluntariado, enseñándoles a los educandos, toda la manera de aprender que yo tuve, para que ellos se realicen como personas a través de juego y demás, pues es muy satisfactorio verlos crecer, evolucionar, aprendiendo y demás. Y es por eso por lo que lo hago, es una manera de poder transmitirle a ellos todo lo que yo aprendí a base de haciendo lo mismo. Tres principales valores de los scouts son lealtad, negación y pureza, y creo que eso define muy bien lo que es el movimiento. Va más allá de lo que vemos aquí todos los viernes o de lo que vemos cuando nos vamos de acampada. El ver a los niños con una sonrisa todos los días, cada cosa nueva, preparar una actividad y saber que están ellos detrás, con la ilusión de que la van a disfrutar, lo van a pasar bien, ya lo disfrutas tú viéndolo. El voluntariado de este equipo para todo lo que yo pueda dar y lo que sé que en el grupo va a necesitar. Mucha gente piensa que los scouts son unas actividades extraescolares, que venimos los fines de semana y hacemos unos juegos o nos vamos de campamento. Es más, es un estilo de vida. Es decir, desde que entramos a los scouts nos educan con unos valores en torno al escultismo, sobre todo en este caso vamos a hacer aquí las actividades en torno a la naturaleza y también pues un poco aprender haciendo, sobre todo también pues un poco también el convivir un poco también con la sociedad ya que muchos entran y les ayudamos un poco pues a tener en adaptarse para que convivan en pequeños grupillos. Para encontrar cosas que realmente no puedes o no sueles vivir en lo que es tu vida diaria. Si eres niño encuentras campamentos, encuentras la posibilidad de convivir con otros niños, encuentras actividades que no haces en el colegio o en tu entorno. Y si eres adulto pues encuentras una manera de hacer voluntariado diferente, ser parte de la educación en valores de personas más pequeñas y la verdad es que es algo que llena mucho. Pues hago voluntariado scout porque desde muy pequeñita he crecido en los scouts y me parecía que la forma más natural de devolverle al escultismo todo lo que me ha aportado a mí desde niña era pues llegando a ser como fueron mis scouters cuando fui pequeña y pues regalándole al escultismo todo el conocimiento que yo adquirí de niña, ahora a traspasarlo a las siguientes generaciones. Lo que es ser scout, ser scout, es siempre divertirse y siempre mirar a lo correcto. Devolver a la sociedad, ya que como yo también fui niña y formé parte de este grupo, pues siento como la necesidad de devolver todo lo que me han enseñado a mí y todo lo que me han aportado en mi vida y que ha formado parte de mi personalidad. El voluntariado ha sido uno de los grandes castigados este año ya que no hemos podido realizar nuestras actividades cotidianas como es la labor social, las asociaciones y tampoco nuestras actividades ya que no se nos ha permitido. El OCI Tiempo Libre ha desaparecido completamente en esta pandemia, parece que los niños no viven en este mundo y bueno, eso ha sido el problema. Porque no es lo mismo vernos todos los sábados presencialmente que vernos a través de la pantalla de un ordenador. Pero cuando ya fue mejorando un poco la cosa y retomamos las reuniones presenciales, la verdad es que se fue sobrellevando mejor. Es cierto que echamos muchísimo de menos los campamentos, no hemos podido celebrar ninguno esta ronda, pero bueno, salimos medianamente contentos de cómo ha sido la ronda y con muchas ganas de empezar la ronda que viene para poder retomar todas las tradiciones scout. Bueno, pues cuando el año pasado llegó el confinamiento, sí que hubo un tiempo que tuvimos de indecisión porque estábamos todos un poco, que no sabíamos si iba a durar 15 días, un mes, y al final fueron tres meses. Entonces cuando vimos que se empezaba a alargar, decidimos que las reuniones scout no podían parar y las adaptamos en el momento. Todas fueron online, adaptadas a las edades, porque además nosotros educando inmediatamente por el confinamiento se habían quedado sin ningún tipo de ocio. Entonces tener dos horas de sábado en una reunión con nosotros era una forma de que siguiesen viendo a otros niños y niñas y siguiesen jugando entre ellos. Entonces inmediatamente reaccionamos y haciendo un gran esfuerzo pues nos reinventamos para seguir online. Hemos tenido que adaptar muchísimas actividades, tanto a formato online como a las propias presenciales que no se pueden tocar, no se pueden acercar. Entonces ha sido duro, pero también ha sido una experiencia de la que hemos podido aprender mucho y que al final ha sido gratificante ver que todo ha salido adelante. La verdad es que animaría a todo el mundo a que lo haga porque esto es una experiencia que no se puede vivir en ningún otro sitio. Ser scout te permite estar en la naturaleza, enseñar, aprender y adquirir unos conocimientos que de ninguna otra forma se pueden adquirir. En vivencias nuevas que nos van a encontrar en otro tipo de voluntariado, como el contacto con la naturaleza o valores y sentimientos que solo se encuentran en los estados. ¿Qué le diría a una persona que no es estado? Le diría que vienes a una de nuestras actividades de campamentos o acampada porque realmente ese es el momento donde se refleja mejor las actividades que ejercemos. En un grupo siempre va a estar rodeado de gente, no se va a sentir solo o apartado porque siempre, como hay varias personas, siempre hay alguien que se parece a ti y te ayuda. Entonces siempre vas a estar rodeado de gente que te apoya. Son un montón de cosas que al final creemos que contribuyen a mejorar eso que nosotros queremos, que es el mundo. Así que aquí estamos para lo que necesitéis y ¡pruébalo! Seguro que te encanta.